Hola gente, ¿cómo están? Espero que vayan a que estemos en un nuevo video de este peor en los paises Primero, primero antes que nada, SOMOS 60 PUTOS SUSCRIPTORES, VAMOS MIERDA Segundo, ayer fui a la última Shiboku Weekends, obviamente Y... pude sacar una foto con Natalia, tuve una fila de la puta que lo parió Y bueno, me picó Nati, y a modo pleno dicho Si, me fue, nada, me voy a decir, nada, y las pude ir a la parte que me dio la parte de mi Y, si, me lo he hecho, me he hecho un micrófono con el que sacó el pegamento de laura Para que no puedo regular la final que voy a un evento así, y me encantó Pues si no cambió algo o no, pero estoy usando otro micrófono, no me compré un micrófono Y, la borde, es mejor, a ver si es... Así que, hay que ver qué onda Pero, mientras no pase nada, mejor, así que bueno, vamos a jugar En el capítulo anterior, habíamos ganado Large March, que no sé qué mierda era, pero bueno Ah, de los niveles largos Acá estamos en, cuatro, nueve vidas, esto es una mierda, porque tengo solo un puto corazón Lo cual, me va a joder mucho, ¿lo ves? Tengo nueve vidas, pero es solo un corazón Y este gato, ¿por qué se la hace? Se ha empezado cuando se la queda Ahí está Bueno, paralo, paralo, no puede ser Está en auto, boludo, no me pude ¡No, te mueras! Pero, ¿por qué se la haguea? Ahora sí, bien Bueno, más o menos Esto no sé si pasarlo, no sé si revisar todas las habitaciones, porque va a ser muy complicado Uy, la consuma, a ver Porque no ve... ¿Ves? Ya me pego, me pego, no voy a morir No sé qué contra mamá, no sé cómo voy a ser contra mamá, o sea, no tiene que esperar nunca Porque no es que revivo ahí, no, lo vi en una habitación anterior Y el jefe, le llueve toda la vida O sea, vuelve toda la valida a la normalidad Algo bueno Oh, me da esta mierda para complicarme más el juego y que me robe todas las monedas Una de dos A ver, eh... Algo bueno, la concha de tu madre No, pero la puta que te parió, dije algo bueno, hijo de puta ¿Y por qué se la haguea, boludo? No entiendo, no entiendo La puta, la puta que te parió Uy, la pesa... Esa, esto me molte bien Besa tan molte Otra vez No, no entiendo No, no entiendo No entiendo Así lo voy a pasar ¡Grooo la puta! Me han matado de un golpe Vamos casi 35 horas Dos No me gusta hacer este video así, pero bueno, pero bueno, ¿qué son esos? Esa No, no, no ¡MODIDO! En teoría dice la que a esta garganta no sé por qué se la diga, no entiendo y nunca lo voy a entender por qué este juego se la diga si yo participo en muchas maneras de otro enemigo. Ojalá vamos a hacer algo, vamos a dejar en low, vamos a dejar en low, o si no, por lo menos en este no puedo jugar así, yo que se me lagga cada 2 segundos. Igual mucho no cambia, así que no me jodan, boludo. Bien, vale, se quedó buggeado, se quedó buggeado. Perfecto, no la concha de tu madre se quedó, todavía quedó buggeado. Hijo de puta, no te laggues la concha de tu madre, está en el low. Bien, no, no sé dónde va a apuntar, boludo, sí que se laggues, que se laggues por así poder jugar. Bien. No, la concha de tu madre. No. La puta que te parió tan cerca. Qué conchuda. Hostia, a ver. Pero por lo menos dejaré la vida que tenía, hijo de puta. No me puedo dar un chavo, uno de la familia, no me acuerdo ni como se llamaba, boludo. Darka, no, Darkos. Y Phobos, no sé qué mierda. Bueno, no me puedo dar uno de esos dos. Pero, le guacho. Hijo de puta. No, esto olvide que lo pase. Olete que lo pase. Olete que lo pase. Ya, no le saco una garcha. Por lo menos dame daño. Hijo de puta. Muy bien, muy bien, vamos. Encima que no le... Encima que están los cinco días para pegarle. Y no le pego. Quiero morir que la puta que te parió, bicho de mierda. Quiero pegarle. Uy, la puta madre. Bien. Bien. ¿Cuánto? ¡Uy! Hijo de puta. No, no, no. Bien. ¡Para! Puta. Volete de cabeza, volete de cabeza. Deja de spawnearme, bicho de mierda. Ahí se murió. Ahí se murió. No me spawnees más, bichos. Bien. Ya estás, ya. Cabeza, cabeza. Cabeza, la concha de tu madre. Deja de spawnear. Vale, puedo pegarle. Ahí está. No. Bien. Perfecto. Siempre lo... ¿Cómo lo juego así? Lo juego de spawnear. No. Siempre hay que hacer lo mismo. Siempre hay que hacer lo mismo. No. Dame un corazón de alma, por lo menos, hijo de puta. No, la concha de tu madre. ¿Por qué siempre el mismo puto? No hay que hacer lo mismo. No hay que hacer lo mismo. Ni yo. Ni yo invento cosas. Encima yul, más jodido, me parece. Sí, me parece que es más jodido. O más fácil, no sé. No, más jodido. Bueno. ¡No! Ahora ha excitado de mierda Te estás cogiendo caballo, boludo Necrofílico de mierda, boludo Sigue más jodido Hijo de puta, tira, más Hace cosas que no es ni yo, se No ha pa' unido ninguno Va a salir por la cabriva, boludo La puta que le parió Perfecto, perfecto ¡Eh! Hijo de puta Bien, 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 bien Bien, bien, bien Encontré la mano Comida ¡Ah! Bien, perfecto ¡Vamos! Mid-boy No me estoy con la cabecita, que me ayudo bien ¡Ay, la concha! Yo le parimos nueve, cinco vidas No seas judío Hijo de puta Pero qué pajero, ¿por qué se la guía, boludo? Nunca lo voy a entender Bien, no me estoy con la cabecita, que me ayudo bien Bien De serie, hijo de puta No, me pongo que la hija ni que te muero Hijo de puta Me lo voy a hacer ¡Hijo de puta! ¡Me lo voy a hacer ochenta monedas! ¡Dame algo! Vale, me cago Te doy ¿Qué está acá de izquierda? ¿Qué está acá de izquierda? ¿Qué está acá de izquierda? ¿Qué pasa? No seas judío Te arrojo como la menstruación Uno menos Perfecto Tengo golpe, tengo golpe Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí está, listo Algo bueno, ¿no? Hell down La concha de tu madre Me sacaste un corazón ¡Qué hijo de puta! No podés ser tan necrofílico, boludo Puta de lo parimos No, no 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 puedo meterme la puerta Dale, dale 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 Dame un corazón de arma Por favor Listo que me da Corazones Al pedo, ¿no? ¡Me estás jodiendo! ¡Qué mierda hace esto, boludo! La monja que ataca Al pedo Bueno Madre mante Que nada, boludo ¡Ida de mierda! Joder ¡Espero que se escuche bien! ¡Espero que se escuche bien! ¡Por si no me pegó un tiro, boludo! ¡Boludo! ¡Pero que se escuche bien! ¡Eso es el último! ¡No, que vas a ver! ¿Ves? ¡No, el pedido yo! No, sos un hijo de puta Full heal Full heal Un puto full heal Me das la concha de tu Hijo de puta Hacía algo mosquitos de mierda Probó alfa norovales No sé, hacía algo, boludo Mirá, justo va donde el mosquito Se va para otro lado, boludo Mirá que puto Mirá, tomate, hacía una mierda el mosquito Bien, quédate Quédate, nanin Comela, comela, comela Te voy a hacer mierda Mirá no es lo que le bajo No le bajo una mierda, boludo Tengo una bomba para romper esa que me dé un corazón De la arma, bien Uy, la concha madre, no No, perfecto No sé que lo han matado, pero bueno No me gusta esto Vamos a hacer lo primero Vámonos con esto Fue los dos, porque yo no quiero parar Dos cojoneamos más bien La concha de tu madre Voy a agarrar la demás pila Una llave, una bomba, perfecto Una llave, una bomba, mamba Dejá, dame monedas, forro No, huérfano de mierda No, 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 la gane, no Forro Hijo de puta Pero mirá la chota que me da Pedazo de forro Le ganaste como cinco monedas de junta, boludo Qué chorro te da esperma Dame algo más, boludo No sé ni cuál me conoce, eso no se entendía Es un chorro, el chorro, el menor, boludo No 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 Fine Perfecto Perfecto Dale Olé Olé Est Hera Te puedo pegar a una mosquiturón, que mierda ah viste chabón, te toqué nomás boludo, te pones feliz boludo violador uy que pelotudo que es chabón este ahi está no se mueve más ahi está, una bomba algo lindo ese es la concha de tu armado algo para atacar algo para atacar la puesta que te más daño más rango algo para atacar más vida un corazón de alma algo que me prostituya boludo pero no esta mierda un imán que me ha absoluto el único gran corazón es al perro tengo un corazón solo si, tu mamá me va a abandonar último lugar seguro por favor tengo un bolsito bien gay una mochita bien gay aunque yo la voy a hacer la bolsita yo puedo leer esto y vos se llaman como un hijo de puta vemonos con carpa voy a ver si le llamo eso pero no me estoy fijando donde garcha están lanzadas de tesoro lanzadas de petro no uy la puta matalo matalo no me voy a dar la teampa bien no, tu mamá me gusta de batir bien huérfano de mierda el ultimo lugar eh te lo digo estoy en el peito el ultimo lugar el ultimo lugar porque le pega tambien? el warfano le pega? bien 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 vamos uy casi me lo como casi le doy un pico boludo boludo listo listo una bomba que nunca nos viene mal bueno monedas o midas hijo de puta si la tienda me cagano eh eh o la tienda o vamos a la tienda en serio antes que nada no digo que puedo volar pero mas o menos una moneda al pedo no? pero bueno a ver a ver hijo de puta yo odio soy la peor basura que vi en mi vida boludo el que invento este juego seguro que se caga en mi boludo ole lo creo para cagarse en mi boludo hay golpe ahi esta toma que dos mierda no murio 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 perfecto que capo uno de arma si te lo de caguer otro corazon mas vamos estamos viviendo con la buena suerte vamos que te puedo con algo vamos bien otro corazon mas perfecto no te mueve viva si te lo de caguerda no te lo de caguerda no te lo de caguerda disculpe la verdad no no se si no se como que se lo de caguerda pero no la caray hijo de puta no te lo de caguerda te voy a caguerda no te lo de caguerda es mas no se ni si no Se me pica al lado mío, no tengo un sábado ese que es al pedo, no tengo plata La multa pílula, porque yo la había manqueado de tocar Q sin querer y voy a activar eso y me voy a perder un corazón y te voy a quedar triunfada Puta que te parió Bien Listo Al pedro Nada No, mío Ya no me da nadie, hijo de puta Eh oh Joder puta que te parió Bien Perfecto Como me encanta el envenenamiento, boludo Listo Perfecto Creo que cabe Jajaja, estoy recogiendo boludo Vececece que tenemos queaanle Cuidado muerte 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 muerte, matalo Listo, te han matado chapito Dame esto La bomba, eh no va mal, no tengo llave la co-chave, tengo una bomba. Necesito una llave, necesito una puta llave. Ay dios. Me preocupen si se escucha mal o algo, es la primera vez que veo con este micrófono. Tuve que ir a cambiarlo porque no se escuchaba bien, ahora edite un par de cosas que se puede escuchar. No estoy grabando con el programa, puedo decir que ese sea el lag, entiendan, lo que puedo cuando juego. O sea, tengo que grabar el lag para si se laguea. Sé que es porque estoy grabando, porque no estoy grabando aquí. Bueno, tío, tío. Pero bueno. No se escucha por usted de mierda, está hecho para el objeto. ¿Cómo me vas a dar una bomba, hijo de puta? ¡Cabeza de pene! ¡Hijo de puta! ¡No me puedes dar una bomba, boludo! ¡Quiere estar choreando por algo! ¡Hijo de puta! Bien. ¡Eh, puto! ¡Apuntad derecho! ¡No apuntes para mí! ¡Che, si me muero! ¿Tengo un corazón de guarda o tengo tres? O una pregunta esa. ¿Si puedo que tengo tres? No sé lo que voy a hacer, hijo de puta. ¡Hijo de putas! ¡No seas casteado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Deja de robarme, hijo de puta! Esta mierda de moneda debe de dar monedas, boludo. Mientras que el huerfa no de mierda, no me robe las... ¡Qué manco! ¿Para qué si tengo limán? ¡Qué pelotudo que soy! ¡Uy! No, como que le pegue a eso, boludo. Lo puedo pegarle. Uy, como lo soy. Perfecto, mosquitos. Que bien que te va. No me peguese. ¡Uy, como me lo soy yo, boludo! Bien. Perfecto. Nada, vení vos. Tengo una paja, mirá. Sí. ¡Vos me estás jodiendo! ¡Vos me estás jodiendo! ¡No podés ser tan hijo de puta! ¡En la vida! ¡No podés ser tan hijo de puta! ¡Que te hice yo! ¡Que mierda te hice yo, boludo! No le saco una garcha encima, boludo. Ah, bueno. Tira el vaso. Tengo que hablar para que me tire el vaso, boludo. Está bien, está bien. ¡What the-! ¡En dos, boludo! ¡Ah, dos bloqueos de game, me ha jodido! No puedo, no voy a perder. No puede ser... ¡Full Heal! ¿Por qué se cambio de batu y para Full Heal? No sé. ¿Quiere la agarre? No sé. No sé cuándo la agarre. Che, Full Heal es el aconchino a dame todos los corazones. Ay, como me lo es eso. ¡Escutado que morís! ¡Ya! ¡No le baja el puto tubo de vida! ¡Moriste, porro! ¡Ahí está! Dame el corazón. ¡Dame el-! ¡No! ¡La mano de panda! ¿Tiene algo yo? No tiene ni idea. La mano de panda conviene con mi arte. El dos corazones, seis corazones de arma. ¿Lo uso o no lo uso? ¿Lo uso o no lo uso? Ya fue, antena. Si, despierta así. Si, despierta así, no bueno. Si la cagué o no, pero bueno. Y se cuelga de vuelta. Ah. También una transición segura, pero bueno. Ah. Este juego tiene más problemas... ...que la vida, boludo. Ahí está el porter blanco. Que se me ve encima, boludo. Que asco, boludo. Está bien que el juego no responía, pero yo ni yo tampoco. Yo tampoco me ve encima. Vamos a matar uno, porque si no vamos a matar 5-10. ¡Come, hijo de puta! Bien. Dale, 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 dale. Qué lento que dispara la concha. Dale, robame cosas. Ahí está la moneda de la llave, me gustó. ¡LAS CONCHAS! Bien. Perfecto. Perfecto. No está acá, no jefe, no. Que va a estar acá. Uy, como te cae. Hijo de puta. Bien. Bien. ¿Me puedes dejar de robar, por favor, señor de mierda? El nano te haga leche. Bien. Estoy siendo el corazón de leche. ¡Uy! Hijo de puta. Mátalo. Mátalo. Muy bien. Qué lindo señor. Dale. 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 ¡Uy! No seas judío. No seas judío. No, 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 no. No puedo salir. En serio.